Bueno pues vamos a comenzar, yo tengo la piel limpia pero no me la he preparado, voy a ponerme lo siguiente voy a utilizar primero el serum de vitamina C que compre en Lidl que llevo ya este trocito usado y me ha encantado y luego me voy a poner mi super crema de día favorita que la verdad hay que verla que habéis liado, habéis dejado a supermercados Aldi sin existencia yo quiero ponerme en contacto con ellos para ver si esta crema se puede convertir en una habitual en la línea de cosmética de Aldi porque realmente me ha encantado, este serum también me gusta muchísimo, ya sabes que la vitamina C produce, aporta mucha luminosidad a la piel sobre todo a pieles maduras y no de esos cuidados extras que nos podamos aportar lo que ocurre es que cuidadito con la vitamina C que nos puede manchar la piel, por eso yo realmente me la pongo de noche hoy como estoy grabando este vídeo para vosotros y luego yo me voy a desmaquillar para seguir haciendo aquí cosas en casa me la estoy poniendo pero yo procuro ponérmela de noche, me pongo ahora la cremita hidratante ya sabéis que la crema esta de Aldi tiene pan tenor que nos proporciona también mucha mucha humedad a la piel entonces a las pieles altamente deshidratadas nos va a venir genial bueno ya tenemos la piel preparada, ahora voy a poner la prebase de maquillaje de Etrevel que me encanta me gusta muchísimo, yo no suelo abusar de las prebases de maquillaje porque no me gusta ensuciar mucho el poro pero es verdad que cuando necesito un maquillaje muy muy duradero e incluso un maquillaje en el que no se me noten mucho los poros pues tengo que echar mano a estos productos la piel muy deshidratada, el aspecto que presenta es del poro muy hidratado porque la piel es muy sabia y cuando falta humedad el poro se abre para buscar humedad es como cuando los pececitos los sacamos del agua que abre mucho la boca, pues es lo mismo por eso en pieles deshidratadas es muy frecuente ver los poros altamente deshidratados aparte que ya la flacidez por la edad hace que el poro también se abra muy bien, cuando ya tengo mi piel preparada voy a tapar la mancha para ello voy a coger mi paleta de Criolán que la tengo ya prácticamente las últimas voy a coger el corrector salmón, tengo que ir a reponerlo pero no se cuando voy a ir si vivís en Málaga ya sabéis que estos correctores de Criolán lo venden en la tienda de disfraces Carrasquilla que está en el centro y yo desde luego siempre lo he comprado allí aunque de Málaga os tenéis pereza de ir a buscarlo siempre se puede comprar por internet voy a ponerlo y voy a intentar integrarlo con los dedos los productos en crema como mejor se integran en la piel es con los dedos porque así con el calor de nuestra propia mano conseguimos derretirlo me voy ahora con mi base de maquillaje super preferida en estos tiempos que es la base de Trevelle mirad como tengo el corrector lo veis no? ya se ve el fondo y la base está está a menos de la mitad esta base yo pensé que nunca encontraría una base que me gustase más que la de Too Faced pero madre mía estoy super enamorada de ella super super enamorada es que es una base de maquillaje que no solo nos proporciona un acabado bonito sino que es una base de maquillaje que nos aporta tratamiento a la piel por eso mi piel está cambiando tanto con tantas y tantas cosas que estoy haciendo pero cada pequeña cosa me está aportando algo bueno entonces si utilizamos bases de maquillaje muy buenas yo os he dicho muchísimas veces que no suelo comprar sombras de ojo de alta gama ni sombras de ojo muy caras porque siendo sombras de ojos que tengo una buena relación calidad-precio no, a mi particularmente pienso que no me merece la pena invertir en productos caros pero yo la base de maquillaje creo que es el único artículo que tengo que me lo compro de buena calidad porque cuando se tiene la piel madura, con flacidez, con líneas de expresión tener una base de maquillaje que no nos resalte esos defectos para mi es primordial si encima en buen aspecto no se está tratando la piel pues mucho mejor esta base de maquillaje me la he aplicado de muchas formas pero creo que una de las formas en las que más me gusta es con una brocha sintética así que por eso me la estoy poniendo así es que queda un acabado precioso muy bonito muy natural y en definitiva a mi me encanta voy a poner ahora el corrector un color precioso muy clarito y me aporta un montón de luz y hace mucho, mucho, mucho tiempo que no hago el procedimiento baking pero como hace tanto que no os grabo un maquillaje así un poco más potente de lo normal pues hoy voy a hacerlo, ¿vale? porque me apetece caliento con los dedos muy bien, ya lo tengo antes de hacer el baking aquí debajo de los ojos voy a enseñaros una cosita que compré también en el vídeo fue un día que fui a comprar, a hacer la compra de la semana y vi esta paletita que me costó 2,50€ creo que fue es una paleta de contorno que lleva un tono oscuro y un tono para iluminar y esta paletita me ha vuelto loca además que es que para la piel deshidratada los productos en crema nos vienen fenomenal entonces me ha gustado muchísimo yo lo utilizo de la siguiente forma voy a darle un poquito de de afinación al rostro vamos a darle luces y sombras ya veis que es un tono marrón grisáceo muy bonito porque yo cuando contorneamos con productos muy muy rojizos no me gusta el resultado no me gusta nada como queda ahora difumino voy a afinar esta parte redondita y todo esto lo difumino iba a ponerme hoy ya el tinte porque tengo unas canas pero me ha dicho Luisa que me espere que me va a hacer algo en el pelo así que ya sabéis que trabajo ahora de recepcionista en Luisa Río Estilista y dice que me va a cambiar el corte y el color a ver lo que se le ocurre a esta mujer que esa cabecita no para de pensar aquí me doy luz para que el efecto de del contorno sea mucho más evidente muy bien ya lo tenemos así que ahora sí que cojo los polvos sueltos de W7 y con la esponjita de Yuno además esto me va a servir para que ahora no me caiga tanta sombra en el rostro y con la esponjita de Yuno estoy buenísima vale me pongo ya con los ojos voy a ponerme la prebase de Ego difumino con un pincel sintético ahora voy a coger el lápiz de la graduación de Kiko en tono verde este tono es el 10 y lo voy a poner aquí a toquecitos difumino y lo subo un poco una vez que ya tenemos esto difuminado voy a coger la sombrita esta de color pop que es la sombra Kennedy con un pincel de pelo natural voy a crear una cuenca y cuando queremos crear un maquillaje muy currado y que tenga un buen resultado tenemos que dedicar un poquito de tiempo no agobiarnos poner, difuminar y así seguro que vamos a conseguir algo increíble si no nos sale la primera pues no pasa nada yo muchas veces me he maquillado y me lo he quitado y ya está ahora voy a coger la paleta de chocolate voy a coger este color verde tan bonito satinado y voy a comenzar a aplicarlo dando toquecitos encima de la base verde que ya hemos puesto esta sombra me encanta me parece preciosa estos maquillajes me encantan grabarlos para vosotros porque yo en mi día a día no voy nunca así maquillada las que me conocéis y ya me habéis visto en la calle en mi día a día sabéis que yo voy súper natural pero me encanta daros estas posibilidades porque puede ocurrir que que tengáis que ir a un evento una boda una cena una noche y siempre está bien que que sepamos utilizar la técnica que ya sabéis que yo no soy profesional y yo todo lo he aprendido viendo vídeos de mis compañeras que la mayoría son una grande grande maquilladora así que venga poquito a poco vamos maquillando los dos ojos al aplicarlo así a toquecitos lo que vamos a conseguir es que el pigmento se adhiera a la base que hemos puesto antes y la base nos ayuda a adherirlo y a que nos dure mucho más tiempo y a potenciar un montón el color esta sombra me parece preciosa ahora voy a coger un pincel de difuminar y con esta sombra color carne voy a difuminar los cortes ahora voy a coger un pincel muy finito y con la sombra verde voy a maquillar debajo de línea inferior de pestañas esto va cogiendo forma que bonito pero ahora voy a utilizar este pigmento de Kiko que es el número 13 lo voy a aplicar aquí en el centro para darle más vida y más luz mirad que bonito queda precioso voy a maquillar la línea de agua con un lápiz negro voy a utilizar un delineador que tengo de hace tiempo de H&M voy a maquillar la línea superior y voy a difuminar otra vez por aquí y el mismo por debajo pues esto está cogiendo forma voy a arreglarme las cejas y ahora vuelvo voy a quitarme el polvo me rizo las pestañas y las maquillo con el con la base de pestañas de Dermacorn aunque ahora voy a poner pestañas postidas voy a utilizar las pestañas de Primar las Full Look que ya sabéis que me gustan mucho voy a ponerle máscara a las pestañas postidas también para integrarlas un poco y hay que ver lo bonitas que son estas pestañas de Primar es que me encantan voy a repasar por la parte de abajo con el verde pues esto va bastante pero que bastante bien voy a poner un poco de bronceador porque lo que habíamos hecho era contornear y ahora voy a poner el bronceador que ya sabéis que mirad como tengo los polvos de Dermacorn listo yo creo que es la primera vez que termino unos polvos compactos en fin lo cierto es que me han encantado voy a dar un poquito de colorido al rostro que estoy muy pálida hoy no he podido ir a la playa porque en Málaga está lloviendo hemos empezado a abrir lloviendo que la lluvia es muy pero que muy buena no es normal que en marzo hayamos ido a la playa tantos días eso no es sano ni bueno para el ecosistema ni para nosotros la verdad voy a poner el colorete de Pink Black que son preciosos ahora voy a coger mi paleta paleta de Too Faced la Chocolate Bar y voy a coger un poquito de esta sombra que me encanta para iluminar que bonita que bonita que preciosa es la Champa Truffé y abre la mirada y abre la mirada un montón muy bien hace un montón de tiempo que no utilizo los meteoritos los voy a utilizar que bien huelen una violeta mi tono es el 3 el medium voy a poner el iluminador de W7 tiene un tono rosado precioso vaquillar los labios me voy a poner este labial de Weevo que es el número 4 y del labial me voy a poner este de Sephora que son de los fijos en el número 13 y ya tenemos el maquillaje terminado me voy a arreglar el pelo bueno pues este es el resultado del maquillaje creo que es un maquillaje muy primaveral muy bonito en tono verde la camisa por si os gusta es de esfera pero de rebaja me parece que me ha costado 7 euros y pico y es una preciosidad estoy encantada con ella tengo que comentaros que me he puesto gafas mirad lo que pasa que os voy a se me ve ahí todo el se me ve el aro de luz pero me he puesto gafas porque resulta que yo era miope tenía miopia y astigmatismo y me operé hace 15 años y me quedé totalmente a cero pero llevo algún tiempo bueno que por supuesto no veo bien de cerca pero que incluso de lejos ya me doy cuenta que no veo bien he ido a graduarme de la vista y efectivamente del ojo derecho pues me ha vuelto la miopía tengo 3 diotrias y tengo unos 75 de presbicia con lo cual he decidido hacerme una gafa progresiva haré un vídeo hablando de esto porque me está costando un trabajo acostumbrarme a la gafa progresiva sobre todo cuando estoy trabajando por la tarde en Haití porque como hay escaleras pues la gafa progresiva ya sabéis que tiene el cerca en la parte de abajo y me mareo me mareo porque claro voy bajando la escalera y voy viendo bajo la mirada sin querer y voy viendo por la parte del cerca entonces me mareo y se me distorsionan los escalones y me voy a poder dar un porrazo un día en fin tengo que comentaros que yo me he graduado a la vista aquí en una óptica pero las gafas me las he pedido a Firmo ya sabéis que hace algún tiempo yo colaboré con ellos y me enviaron las gafas de Susana me las voy a poner y voy a bajar un poquito la intensidad del aro de luz a ver si no es que lo veis verdad bueno voy a poner así a ver si no o deslumbro me las voy a tener que quitar es que estáis viendo todo el aro bueno no pasa nada yo me la quito le pedí las gafas a Susana y yo esas gafas una vez que me las enviaron que no me costó absolutamente nada porque ya sabéis que esta empresa Firmo colabora con youtubers y varios influencers la llevé a una óptica y me dijeron que el cristal era de muy buena calidad que la montura estaba muy bien que además le gustaron mucho porque la gafa era parecida a la mía transparente y me comentaron que la gafa estaba perfectamente graduada entonces yo he tomado la decisión de hacer este pedido a Firmo esta vez las he pagado yo bueno ellos me han querido regalar la montura pero los cristales los he pagado yo porque ellos cuando colaboran con un influencer pues lo que les regala es la montura o un cristal simple pero yo para que no me fuese muy complicado el proceso este de adaptación pues he cogido dentro de las progresivas las más avanzadas que llevan antirreflejo que llevan el campo de visión muy grande porque yo pensé que sería mucho mejor para mí si voy a tener miopía astigmatismo y previcia del mismo cristal en vez de un cristal pequeñito alargado que fuese una gafa grande y por eso he cogido este modelo así que estoy muy contenta en principio porque me doy cuenta que veo muy bien sobre todo para conducir me doy cuenta del cambio brutal pero no descarto volver a operarme quiero volver a la clínica donde me operé yo en Málaga me operé en Novovisión esa clínica desapareció y ahora la lleva a la clínica Baviera entonces me voy a llegar porque yo tengo entendido que una vez que te han operado con láser de miopía no te pueden volver a operar con láser pero yo no descartaría de operarme con una lente intraocular porque yo odio las gafas de verdad que las odio yo apenas tengo nariz y a pesar de cogerme una gafa que mi hermana dice que son demasiado grandes para mí pero me la he cogido transparente para no verme yo el mazacote de cristal pero la gafa tiende a caerse porque yo soy súper chata entonces bueno pues para que sepáis que si alguna vez me ves por ahí me veréis con gafas porque ahora ya la tengo siempre puesta habitualmente aunque yo veo bien o sea yo yo me puedo desenvolver perfectamente por mi casa sin gafas a veces cuando llego de trabajar me las quito un poquito porque me noto la visión muy cargada de estar toda la tarde o toda la mañana con las gafas así que nada ha habido unos pequeños cambios en mis trabajos y ya de todas formas os lo comentaré en el siguiente vídeo con lo cual voy a tener un poquito más de tiempo y os prometo que voy a hacer todo lo posible para volver a subir dos vídeos os estoy volviendo locos dos vídeos tres vídeos un vídeo vamos esto es una locura pero todo lo estoy intentando hacer para mejorar el canal y para no teneros abandonadas si acabas de llegar y te has encontrado con este canal por primera vez te animo a que te suscribas ya sabes que es completamente gratis te puedes suscribir aquí está el botón aunque sabéis que lo tenéis abajo y os animo a que pulséis la campanita porque os van a avisar cada vez que yo subo un vídeo como ahora mismo tengo una frecuencia un poco extraña de dos un vídeo tres vídeos no sé cómo lo voy a hacer así que te animo a que pulses la campanita me ha encantado maquillarme aquí con este maquillaje de primavera y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo un beso enorme adiós